Este mundo que estamos viviendo hoy Se le ha cambiado el sentido de la vida Aplandamos de las hormigas Están dedicadas a sobrevivir unidas ¡Mira que los ricos salen tú! Pongo a fusionar tu corazón Estamos, falta de cariño Falta de comprensión Estamos, falta de cariño Falta de comprensión Pongo a fusionar tu corazón Pongo a fusionar tu corazón Pongo a fusionar tu corazón ¿Cuánto va a cambiar? ¿Cuánto va a cambiar? ¿Cuánto va a cambiar? En este mundo lleno de pales ¿Cuánto va a cambiar? Lleno de armas nucleares ¿Cuánto va a cambiar? Y de la vida somos un verso ¿Cuánto va a cambiar? Somos un punto en el universo ¿Cuánto va a cambiar? Se está cayendo a pedazos Vamos a abrir los brazos 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 Vamos a fusionar tu corazón Pochi Familia Estamos falta de cariño, falta de comprensión Vamos a fusionar tu corazón, vamos a fusionar tu corazón Falta de cariño, falta de comprensión Estamos falta de cariño, falta de comprensión Vamos a fusionar tu corazón, vamos a fusionar tu corazón En este mundo lleno de males Lleno de armas nucleares Y de la vida somos un verso Somos un punto en el universo Se está cayendo a pedazos Vamos a abrir los brazos Vamos a abrir los brazos, vamos a abrir los brazos Vamos a funcionar tu corazón Una niñita inmemorada, va a funcionar tu corazón Un helado desmalteado, va a funcionar tu corazón Cuento pa' cambiar Cuento pa' cambiar Cuento pa' cambiar Cuento pa' cambiar Cuento pa' cambiar